Sean todos bienvenidos y bienvenidas al primer capítulo de Hablemos de Seducción, siempre gracias a Power of Seduction, la nueva fragancia masculina de Antonio Banderas, que presenta precisamente esto, Hablemos de Seducción, la seducción que sin duda es muy importante aún más en los tiempos que corren, tiempos de pandemia, donde la seducción también se ha visto desafiada, a enfrentarse a otras plataformas, quizás a plataformas digitales, al hecho de tener que conquistar muchas veces por el teléfono o a través de una videollamada, de alegrarse cuando uno recibe una notificación y eso necesariamente te va a cambiar el día. Vamos a hablar de las distintas aristas de la seducción y cómo podemos entender también la seducción en las épocas que corren. Y eso lo vamos a hacer con una mujer seductora, sin duda alguna, talentosísima, linda, conductora de nuestro canal de Hoy al Chef, Emilia Diver. Amy, ¿cómo estás? Lindo, Yampi, muy bien, ¿y tú? Bien, contento de estar conversando contigo. Y partamos de lo más general, Amy. ¿Qué es para ti la seducción? ¿Cómo vives la seducción? Yo creo que la seducción tiene tanto que ver también con las etapas que uno está viviendo que es como difícil definirlo. Yo creo que cuando uno está empezando a salir, la seducción funciona de una manera distinta, por ejemplo, a cuando uno lleva mucho tiempo en pareja. Exacto. Creo que la seducción puede ser espontánea, en un principio, y creo que cuando uno lleva un poco de tiempo en pareja, la seducción puede ser algo que se puede ir trabajando. Yo soy como de esa apuesta. Creo que a veces uno piensa en toda esta espontaneidad y muchas otras veces uno tiene que hacer un poco también el esfuerzo de dedicarse a seducir. Es interesante ese punto, porque generalmente pasa, no sé si has escuchado esto de que uno se deja estar, ¿no? Es claro que lo he escuchado, sí. Te dejas estar, ya sea desde el punto de la apariencia física hasta de lo que se conversa. ¿Cómo tú mantienes viva la llamita de la seducción? Mira, yo como te decía, para mí fue algo que me propuse. Es decir, cuando yo y mi pareja decidimos tener un hijo, por ejemplo, yo quería pelear por tener una dinámica de pareja que no se perdiera. Y muchas veces, por ejemplo, me pasa que me gusta hacer sorpresas, por ejemplo, entonces llega mi marido a la casa y yo lo estoy esperando con una comidita rica, velas, quizás con un trajecito un poquito más monono. Claro, a las 7 de la tarde estoy parada en la puerta de la casa de punta en blanco. Entonces hacer como esos cariñitos. Yo creo que la seducción también puede tener que ver con el cariño. Un masajito, de pronto, un regaloneo, cosas por el estilo. Tienes razón, porque la seducción se tiende a vincular siempre como un concepto más erótico, más sensual. Sí, sí, un poquito más sexualizado, claro. Claro, más sexualizado. Pero también la seducción tiene mucho que ver con, por ejemplo, prestar atención a lo que dice tu pareja. Total, absolutamente. A sus sueños, a sus anhelos, a sus deseos, a sus inquietudes. ¿También está ahí atenta a ese tipo de cosas? Muchísimo. Yo creo que uno tiene que poder ver al otro. Y creo que en la escucha, en la contención, en la admiración y hasta en las miradas, creo que uno puede vestir a la pareja de una manera totalmente distinta. Y yo creo que esa es la seducción, por lo menos, que creo para mí sumamente importante, sobre todo como a lo largo del tiempo, digamos. Has hecho el ejercicio, bueno, tú estás en pareja, tienes a tu pequeño Baltasar, pero has hecho el ejercicio de ficción, ¿no? De ponerse en un escenario sin pareja en pandemia. ¿Cómo habrías manejado la seducción desde un teléfono, desde una tablet? ¿Cómo la habrías hecho? No sé, yo admiro profundamente a las personas que pasaron la pandemia solitas, porque yo de partida soy como, no sé si es como tecnofóbica. Entonces me cuesta mucho, me cuesta mucho la onda de la tecnología y del celular. Y me imagino que ha sido complicado, súper complicado. Pero nunca, incluso antes, en épocas previas a la pandemia, ¿no era mucho del mensaje, de sorprender con el mensaje? No, el mensajito sí, pero porque sabía que en el fondo algo se podía como concretar. Pero esto como de sostener como algo única y exclusivamente a través como de las redes sociales, me parece admirable. Fíjate, Yampi. ¿Qué te parece seductor de un hombre? ¿Qué cosas te gustan? A mí me parece seductor, muy seductor el humor. Me parece seductor un hombre inteligente, sensible y profundo. Eso me parece muy seductor. Es complejo, es una mezcla compleja. Que tenga un humor, pero que sea profundo, sensible. Lo que pasa es que yo creo que el humor va súper de la mano de la inteligencia. Que me parece que va como de la mano. Y también me pasa que como que las personas más sensibles y profundas justamente también pueden conectar con el humor. Entonces va un poco de la mano. ¿Tú te consideras una persona seductora? O sea, sí y no. Yo creo que cada uno seduce de una manera distinta. Creo, por ejemplo, que la espontaneidad para algunas personas puede parecer sumamente seductora. Y para otras personas quizás es como se dice en buen chile. Más matapasiones. Yo creo que para mí el seducir está en encontrarse como con uno mismo y estar cómodo y ser natural. Y yo creo que eso es sumamente seductor. Cuando uno está segura. La seguridad es inmediata. Exacto, te iba a decir justo eso. Porque también como decíamos que la seducción se tiende a erotizar o a sexualizar. También hay una imagen como de la sensualidad. Como con la Marilyn Monroe con la espalda y el hombre un poco así como siempre. Y quizás la seducción va en otros términos también. Yo creo que sí. Sobre todo en los tiempos actuales me parece que es importante darle esa vuelta. Y creo que es lo que está ocurriendo. Y yo creo que todos seducimos de manera diferente. Es cierto. Sí. Todos tenemos nuestras propias técnicas, pero yo creo que diste ahí en la clave que consiste en la seguridad en sí mismo. Yo creo que sí. Y esa seguridad en sí mismo tiene que ver también con Power of Seduction que tenemos acá y que me gustaría, por favor, que todos presten atención a lo que significa Power of Seduction de Antonio Banderas, que es sin duda un perfume maravilloso. ¿Puedo usarlo yo de inmediato en esto? ¿Puedo salirme del libreto y ponerme Power of Seduction de Antonio Banderas? Mira, menos mal que no estamos tan cerca de eso porque sí. Con tu sino se va a las pailas todo lo que quieras decir. Todo lo que quieras. Ahí está. Power of Seduction de Antonio Banderas. Nos vamos a ir ahora derecho a todo lo que significan las experiencias de seducción también. Emi, ¿tienes recuerdos tú de tu primera experiencia de seducir? Insisto, no solamente llevándolo a un plano más sexualizado, sino la primera vez que tú dijiste, quiero atraer a alguien, a persuadirlo para algo. Sí, por supuesto que lo recuerdo. Yo de las tres parejas importantes que tuve en mi vida, a los tres los busqué yo. Ah, ya. Sí. Y sobre todo al último, yo le escribí por teléfono, le mandé un WhatsApp, me conseguí su número, como cual loca, digamos. Y le dije, me gustaría conocerte. Bien. Y lo invité a salir. Bien. Algo que, digamos, no es muy habitual. No, al parecer, yo creo que hoy igual un poquito más que antes, pero en general no. Y hay gente que podría haber salido corriendo, él lo encontró sumamente atractivo. Y ahí salimos, yo trataba de bailar. El baile no es lo mío. No, yo no. Pobre de ti. O sea, básicamente. Pobre de ti, no como uno. Pero igual traté de, claro, un eximio bailarino. Pero traté de ponerle cuento y nos juntamos a hablar y de repente estamos hablando y le di un beso nomás. Ah, ¿tú encaraste? Sí. Bien. O sea, lo hiciste dos veces. Primero con buscarlo y luego ya con el beso. No voy a seguir preguntando después porque podríamos meternos en algunos problemas, ¿no? Pero lo que hablamos un poco, yo tengo la confianza en que cuando me gusta algo y me interesa algo, lo quiero perseguir y en el peor de los escenarios, si no resulta, no resulta. Pero quedarme como con esa sensación de duda, me parece infinitamente peor. Es cierto, es cierto. Porque generalmente uno tiende a ponerse el parche antes de la herida. Sí. Y está este tema de, ¿te acordás cuando uno era más chico? Sí. El sacar a bailar, que es como una cuestión que está ahí. Sí, no, que sí. Se te va la fiesta entera pensando en que vayas a sacar a bailar y cuando vayas, al final la chiquilla te dice sí y tuviste diez minutos para ir. Para ir, después. Porque después te tenías que ir. ¿Tiene que ver también la sensualidad con la iniciativa? Yo creo que sí. Yo creo que tiene que ver con, fíjate que con la iniciativa y sobre todo con lo que hablábamos antes, como con esa sensación de sentir que uno puede abordar a una persona y que además el rechazo es una cosa que uno también tiene que aprender a ir manejando. Sí. Como a ir tolerando las frustraciones y que esa cuestión no te vaya desarmando después. ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas de alguna experiencia así como de una seducción truncada? Ah, harta. No, sí, uno da jugo a veces, claro que sí, claro que sí. Tengo varias en la cabeza, o sea, una vez yo estaba en una discoteca y encontré a un chiquillo muy buen mozo, para mí, digamos, y dije, lo voy a sacar a bailar, po. Y me mira con una cara, pero yo dije, algo tengo en la cara pegado, o sea, una cosa como espantosa. Y me dice no y estaba la polola al lado. Y yo no me había dado cuenta. Nunca. Estaban en pareja. No te lo puedo creer. Pero yo evidentemente no sabía. Bueno, a mí me pasó algo parecido. ¿En serio? Me acuerdo una vez que también estábamos, habíamos hecho un, por la música, una pega, y después nos fuimos a un lugar. Y en un momento, época de soltero, claramente. Claro. Y yo en un momento estaba así como caminando, y llega una chiquilla y me toma de la mano así como pololo, la toma de la mano así. Y yo la miré y yo la encontré que estaba bonita. Bonita, estaba bonita. Entonces yo dije, ya, pues caminamos como pololo. Y empezamos a caminar como pololo, pero así, dando vueltas por todos lados. Yo dije, aquí estamos, va a salir el beso. Y cuando estaba en eso, yo como que me doy vuelta como para tomarme un traguito. Y yo de repente me tomo un traguito. No, debes muy bien. Entonces me doy vuelta, estaba ahí en eso, y la miro para el lado, y estaba con el pololo. ¿Qué? Se estaba dando un beso con el pololo. Pero ¿y por qué te tomó la mano? Había una espinación lógica. Yo no sé. ¿Sabes qué? Aquí en conclusión llegué. Que hay personas que les gusta como jugar con la adrenalina al límite. Sí. Yo creo que era eso. Sí. Porque no tiene otra explicación. Y quizás también con la pareja. En conjunto ahí estaban como, a ver qué. ¡Ah! Y un paso más allá. Le pusiste esa pequeña dosis de perversión que necesitaba esta historia. Sí, un poquito. Oye, ¿y cómo te imaginas la seducción más adelante? Porque también la seducción, como tiene ciertos términos añadidos que ya hemos comentado, ¿no? La erotización de muchas cosas, la sexualización. También muchas veces se vincula con la juventud. Sí. ¿Te imagináis ya mayor seduciendo, ojalá, con tu pareja actual? Sí, por supuesto. Ya. Yo creo que eso es clave. Y yo creo que uno seduce, como dices tú, no solo a tu pareja. Yo creo que uno seduce hasta a las amistades, en la pega. Yo creo que nunca hay que perder esa habilidad de atraer a la gente hacia uno, sobre todo si es que, digamos, no hay maldad detrás. No hay una intención como perversilla, digamos. Y yo me imagino siéndolo siempre, porque además creo que con el pasar del tiempo y de los años, yo por lo menos me he ido sintiendo más segura. Mucho más confiada. Yo recibí los 30 así como nací para tener 30. Todas mis amigas estaban como catatónicas, así como cumplí 30. A mí me pasó igual. A mí me encanta. Yo siento que soy una vieja chica. Me fascina. Bueno, lo que sí queda claro es que tú te atreviste a vivir la seducción. Te atreves a vivir la seducción y te atreverás. La pregunta que te tengo a ti es, ¿tú te atreves a vivir la seducción? Acá está precisamente lo que les estoy mostrando. Power of Seduction Force de Antonio Banderas. Todas estas fragancias que son maravillosas. Power of Seduction Force, la nueva fragancia masculina de Antonio Banderas. Yo personalmente ya la tengo acá en mi cuello y sin duda obtendré muy buenos resultados de esto. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Gracias, Emi. También estuvimos hablando de seducción y lo vamos a seguir haciendo también en unos próximos capítulos. Que estén bien. Gracias. 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 Gracias.